Música Gente de Orbitra Roca al Parque 2015 acompañándolo con todas las bandas, artistas, distritales y nacionales que hacen parte de la escena, que hacen parte de este importante festival Estoy con la agrupación que tuvo el privilegio de abrir el escenario plaza del Parque Simón Bolívar en el segundo día de Roca al Parque con la gente de Malgusto Muchísimas gracias muchachos Y bueno, primero que todo, sus conclusiones y sus sensaciones después de bajarse de la tarima ¿Cómo vieron ese público que los acompañó? Bueno, el clima sí está horrible, ya lo sabemos Pero la poca gente que estuvo ahí acompañándolos y viendo la presentación de ustedes Bueno, muchas gracias por invitarnos Nosotros somos Malgusto Una banda de punk, bogotana, hardcore Realmente vimos el ambiente de la gente Muy brutal Una energía muy grande Eso nos da el privilegio de ser Una banda tan joven Poder tocar en la tarima de Roca al Parque Y tener huevas Realmente entrarse allá de... No es nada fácil, pero no, la dimos con toda Y veo que ahorita está llegando la gente Y veo la energía muy buena Bueno muchachos, ustedes vienen de un proceso de convocatoria Ya han hecho como todo ese recorrido para llegar acá a Roca al Parque ¿En algún momento cuando iniciaron o cuando estaban maquinando ese proyecto pensaban estar haciendo la apertura de un escenario como el escenario plaza de Roca al Parque? Hola, pues yo creo que es mucho trabajo Y esa es la idea, siempre tocar Nuestra meta siempre fue Roca al Parque Y la verdad, por el clima, por todo pensamos que iba a haber menos gente Pero la gente se empezó a mover y realmente fue para nosotros muy gratificante ver que el trabajo tenía resultados, que a la gente le gusta Con toda la energía nos paramos Y nada, sencillamente Roca al Parque siempre fue una meta Y nos dieron la oportunidad y acá estamos Cada vez que podamos vamos a repetirlo si podemos porque es una cosa que no se puede expresar Bueno, ya subieron a Roca al Parque, ya han cumplido una de sus metas, porque no va a ser la única ¿Qué otros proyectos a futuro tienen en la cabeza o ya podemos confirmar algunos de lo que estén trabajando o lo que tengan proyectado para este 2015? Ahorita lo que queremos básicamente es seguir tocando en todo lugar que nos invite La idea de nosotros es tocar y tocar Porque este género es para tocar en todos lados Pero también tenemos pensado y nos gustaría tocar en altavoz Manizales grita rock, en el galera rock, neiva rock Si podemos pisar todos los escenarios nacionales sería perfecto Mal Gusto es una banda que trata con un género de pronto a veces pequeño en cierto punto Pero nosotros queremos tocar en estos lugares pequeños y en los grandes también El punk y otros géneros como el hardcore que muchas veces no se les toma importancia Como el metal o otros diferentes Ellos también tienen mucha fuerza y potencial y hay mucha gente detrás trabajando en esos sonidos Y nosotros queremos ser uno de los representantes de esos sonidos Y tocar en muchos festivales y ojalá también se pueda afuera de Colombia Bueno, tomando un poco el eslogan de Roca al Parque, cultura y paz Y tomando un poco su presentación, sus letras, su música ¿Cómo Mal Gusto genera cultura y paz? ¿Qué mensaje de cultura y paz están dando al público que los escucha? La música es cultura, es representación, cultura y no importa el género Nuestra intención con las letras es darle un poquito de opción a la gente, de ver algo diferente Nada, paz porque todo el mundo quiere la paz Nosotros solo pensamos que siempre hay que pensar en paz de manera justa Si no hay justicia no hay paz, es así de sencillo Y nosotros abogamos por una paz con justicia, es lo único Pero paz para todo el mundo Nadie quiere guerra, nadie quiere enfrentamiento La gente quiere, no sé, como lograr realmente No sé, como seres humanos yo pienso que es lo que pensamos Es eso, lograr un estado de satisfacción Ya Agradeciendo antemano este espacio que nos han brindado muchachos Bueno, déjenle un saludo a toda la gente de Orbita Rock Recordando dónde los pueden encontrar, dónde los pueden seguir Dónde pueden pillar su música y para que estén pendientes de toda la vuelta de Mal Gusto Hey, a todos los asistentes a Rock al Parque Un fuerte saludo, un fuerte saludo a la gente de Orbita Rock Qué chéveres estos espacios Y pueden escuchar nuestra música en SoundCloud Malgusto11, malgusto.vancam, también tenemos ahí nuestra música Malgusto11, en Facebook, Facebook, slash malgusto11 Y también los invitamos a que visiten la Carpa Distrito Que tenemos nuestro primer disco ahí para que puedan escucharlo En el Carpa Distrito, en el stand de Ira Ahí está nuestro primer trabajo discográfico Que está remasterizado y está sonando muy brutal Entonces, cómprenlo y disfrútenlo Un saludo Bueno, bonito y barato Gracias, Orbita Rock Y listo Gracias.